Hola, ¿te gusta este cuaderno? En esta ocasión haremos un mini cuaderno con los siguientes materiales. Empezamos. Primero tomamos nuestras hojas reutilizables y cortamos solamente la parte donde escribimos. Colocamos muy bien la regla y presionamos muy bien con el cúter para poder cortar las hojas. Ya que las hayamos cortado, lo que haríamos es tomar nuestras siguientes hojas, en este caso yo elegí rayadas, las cortamos de la misma manera. Ahora las doblamos a la mitad. Estas serán nuestras hojas de notas que van al final de nuestro cuaderno. Ya que las hayamos doblado, cortamos a la mitad. Una vez listas, las dejamos de lado y tomamos nuestras hojas cuadriculadas. Las acomodamos muy bien y las doblamos a la mitad para que nos quede bien. Hecho esto, lo que haremos es tomar las medidas. En este caso mide 21.5 por 17.5. Ahora tomaremos nuestra portada reutilizable y haremos esas medidas. Posteriormente lo recortamos. Ya listo nuestro cuadrado, lo que haremos ahora es doblarlo a la mitad. Una vez hecho, colocamos nuestras hojas cuadriculadas en nuestra portada. Las centramos muy bien para que nos queden parejas. A la hora de cerrarlo nos quedará un sobrante. Lo que haremos es recortarlo con el cúter. Ya que hayamos hecho eso, lo que haremos es encuadernar nuestro cuaderno. Tomamos la aguja y nuestro hilo nylon y lo pasamos por el medio de esta manera. Después tomamos la aguja y cosemos nuestro siguiente orificio. De esta manera. Ahora de afuera hacia adentro. Y regresamos nuestra aguja de adentro hacia afuera. De esta manera. Y hacemos lo mismo hacia abajo. Metemos nuestra aguja de adentro hacia afuera. Y la sacamos otra vez de fuera hacia adentro. Y nos regresamos. Para amarrar nuestro hilo lo que haremos es meter la aguja entre los hilos para hacer un pequeño nudo. Tensamos muy bien nuestro hilo y cortamos. Ya encuadernado nuestro cuaderno lo que haremos es forrar nuestras portadas y contraportadas de adentro. Colocamos nuestras notas. En este caso queda muy grande para poderlas pegar. Lo que haremos es recortarla dos centímetros menos. Listas nuestras hojas. La colocamos en medio y ponemos una cinta adhesiva arriba. Antes forramos nuestra contraportada. Y nuestra portada. En la portada haremos un bolsillo redondo. Medimos nuestra portada. En este caso mide 10.8 por 17.5. Y haremos nuestro rectángulo en nuestra hoja para decorar. Después lo pegamos a nuestra portada y luego hacemos nuestro bolsillo redondo. Si hay sobrante únicamente lo recortamos con las tijeras. Para hacer nuestro bolsillo redondo lo que haremos es medir lo alto que queremos que esté nuestro bolsillo. En este caso lo haré de 9 centímetros. Y de ancho lo haré 2 centímetros más grande para poder hacer unas pestañas y poderlo pegar en la portada. Con el lápiz podemos dibujar nuestro bolsillo redondo. Posteriormente lo recortamos. Y lo pegamos con el silicón. Ya que esté pegado a nuestro bolsillo lo que haremos es decorarlo. Yo utilizaré papel china para decorarlo. Y continuamos forrando nuestra contraportada. Ya que hayamos forrado tomamos nuestras hojas, las colocamos en el centro y con una cinta adhesiva decorativa lo pegamos. De esta manera. Listo esto lo que haremos es decorar nuestro cuaderno. La que más te tips. ¿Qué te optimiza con la cinta maquilla? Gracias por ver el video. Para tapar el cocido que hicimos para encuadernar nuestro cuaderno, lo que haremos es colocar cinta adhesiva decorativa. De esta manera lo ocultaremos. Para cerrar nuestro cuaderno lo que haremos es tomar nuestra liga elástica y ponerlo alrededor del cuaderno y hacerle un nudo. De esta manera será más fácil ponerlo y quitarlo. Como ven fue muy sencillo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video y suscribirse. Hasta la próxima.